hola amiguitos bienvenidos a un nuevo vídeo de youtube y hoy vamos a jugar piggie que vamos a jugar piggie esta soy esta soy yo soy esta miren esta la dice koala k 15 por si me quieren agregar vamos a esperar y quiero que sea ahí no sé es que no he jugado pero quiero que sea aquí en el metro quiero que sea en el metro en el metro en la galería no sólo vot sólo vot es en serio que eligieron traidor pues traidor trairo traidor es traidor nunca jugado piggie pero si lo he visto así que si no lo sé jugar perdónenme eres el traidor y necesito de detener a los otros sobrevivientes que no yo no puedo ser el traidor deberías traidor no amiguitos les juro que no ok bueno ya que bueno qué tengo que hacer amiguitos les juro que no sé qué hacer les ayudo les ayudo no les ayudo ok bueno este según yo tengo que detener a los otros pero no sé cómo voy a buscar armas piggie se ha despertado piggie piggie ayúdame piggie ayúdame voy a buscar a piggie bueno si es piggie si yo soy la traidora pues supongo que no me tiene por qué me paro pero como evito no sé qué hago los mato o qué como los mato y que está de este lado piggie me ayudas piggie piggie quién está piggie aquí no hay piggie se está corriendo ah me persigue piggie ay piggie déjame 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 yo no te estoy haciendo absolutamente nada piggie piggie puerca ah ayuda 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 amiguitos ayúdenme por favor veo 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 ay ay ayuda 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 miren hay una llave pero no me puedo detener no me persiguen no me persigue ah no quítate piggie quítate quítate mal porca ¿No me puede matar? ¿No es Piggy? ¿O no me puede matar? Uy, aquí tengo mi cuchillita Vamos a matar Piggy ¿Quieres matar conmigo Piggy? Vamos a evitarlo Piggy ¿Por qué me persigue? Ya me cansé de que me perdió ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ayuda! Piggy me persigue ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Ya sé que no me puedes matar Pero... ¡Piggy, por favor! Deja de perseguirme, hombre Amiguitos, ayúdenme Es normal que Piggy te persigue Según yo, no es normal, pero... ¡Ayuda! ¡Ayuda, Piggy me mata! Ahí está, ya me dejó de perseguir Vamos a matar Vamos a matar Qué rara voz, ¿no, amiguitos? Está bien rara Vamos a matar ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Ayuda! No, por aquí ya vine Es que ya me cansé de dar vueltas ahí Vamos a subir Y si Piggy se fue por 20... ¡Ay, no puedo matarlo! ¿Pero qué me mató? Les juro que mi cara Es... Mi cara es así Así es mi cara Bueno, vamos a volver a jugar Por favor, que ahora yo... ¡Ay, otra vez! Ahí dice Koala, acá Aquí, aquí estoy Aquí, aquí estoy No puede ser ¡No puede ser! Yo quiero votar Vete Vete por el bosque Mi parecer va a ser Creo que el bosque Ah, va a ser la escuela Bueno, pues voto Porque sea... Por favor, que nadie vote por infectado Vamos a ponerle jugador Quiero votar por jugador Por lo menos yo no voy a ser traidor Y yo no voy a tener que traicionar a nadie Tengo que tener demasiada suerte Para que yo sea Piggy No, yo no soy Piggy, ¿sí? No No, ¿sí? Mi nombre es Mr. Pepe Y necesito que me rescates A mi amigo de la escuela Sí, ok Vale, parece que voy a entrar ¡Uy, ahí estoy! ¡Corre! Amiguitos Vamos a entrar a la escuela ¡Corre! Empecemos Piggy no está por ahora Así que vamos a buscar inmediatamente No podemos abrir los casilleros ¡Perfecto! Mira, trofeos Yo quiero uno Majo Concéntrate Aquí abajo No hay nada Vamos a subir Quiero ser la que ayude Porque Pues no me gustó ser el traidor ¡Ay, Piggy despertó! Dime que Piggy no está por aquí ¿Sí? No, Piggy no está por aquí No, mía Mía Tengo la llave verde Y la llave verde es para abajo Así que ya sé para dónde ir ¡Ay! ¡Ay, no! Él mata ¿Sí? Él mata ¿No? Pero Aún así ¡Ay! ¡Ah! No ¡Ay, no me mató! ¡No manches! A ver, amiguitos Pues voy a estar practicando también aquí Y pues Los veo En el siguiente video ¡Bye! ¡Los quiero!